Docentes de Ocaña y la región se concentran en las instalaciones del Colegio Francisco Fernández de Contreras en el desarrollo del paro nacional de 48 horas en rechazo a las irregularidades que se han presentado en el servicio de salud por parte de la Fundación Médico Preventiva. La salud ha sido un tema que prácticamente es de no acabar, lo tenemos en Colombia, en todas las esferas y desde el Magisterio Colombiano hemos decidido nosotros hacer un paro de 48 horas 28 y 29 de agosto exigiéndole al gobierno, exigiéndole a las entidades, en este caso prestadoras de salud que es la Fundación Médico Preventiva que por favor el servicio médico y los servicios que se nos están presentando en cuestión de salud deben ser los mejores. Esto ha venido en un proceso desde el principio de año, en el pliego de peticiones lo manifestábamos, hemos tenido algunas reuniones, ya tuvimos un paro de 48 horas en el mes de mayo pero prácticamente esto no ha surtido efecto y por eso ya nos vimos en la necesidad, la Junta Nacional donde se convocaron todos los sindicatos de Colombia decidimos hacer un paro nacional por la salud, esperamos que de pronto de esta manera el gobierno si nos escuche y realmente nos preste el servicio de salud como lo merecemos, no solamente los maestros sino también nuestras familias. Los docentes aseguran que son diversas las anomalías presentadas en el servicio. En el caso de las citas no hay los términos de referencia, solamente son 24, 48 horas que encontramos que se dan citas para dentro de 15 días, 22 días, en el caso de exámenes, en el caso de exámenes especializados tampoco los encontramos, no tenemos especialistas, no se contratan porque el pago que se le hace a esos especialistas es muy poco, entonces necesitamos ir a Bucaramanga en este caso para que de pronto se nos presten los servicios adecuados. En el caso de medicamentos, la farmacia no nos cumple con los medicamentos que tenemos y necesitamos una red alterna, en el caso de las farmacias tampoco la tenemos. En el caso de, por ejemplo, para algunos compañeros que necesitan medicamentos solamente le dan acetaminofén y cuando van a revisar en la farmacia tampoco encontramos ni siquiera acetaminofén. Y de esa forma atropellan los derechos de la salud y la vida de los maestros. Por ejemplo, los medicamentos de control, si te están formulados cinco, te entregan dos y te quedan debiendo tres. Situaciones, por ejemplo, como los diabéticos, la insulina no se les está entregando. Por ejemplo, situaciones como los hipertensos, los antihipertensivos se los están restringiendo. Es decir, en términos generales es ahorrarle dinero a los dueños de ese emporio económico. Los docentes de la región del Catatumbo se ven aún más perjudicados con esta problemática. Hay compañeros de la provincia del Catatumbo que no tienen asistencia ahí en esos lugares y tienen que desplazarse dos, tres, cuatro horas a pedir una cita y vienen a dársela dentro de 15 días. ¿Qué sucede? O se mejora o se muere ese compañero. Por lo tanto, se espera que el Gobierno Nacional atienda el llamado de FECODE para tener en condiciones óptimas el servicio de salud que se les brinda a los educadores y a sus familias.